Música Chicos, ojo con esto, es el examen de admisión de la UCB y me permite además darle el agradecimiento a quienes hacen posible que nuestro humilde espacio comedido llegue a las pantallas de todos ustedes, por supuesto la UCB Universidad César Vallejo yo quiero, mi termo del saber, por favor, ahí está el termo del saber para agradecer siempre a la UCB en donde sabemos que para tener grandes profesionales de éxito nuestros alumnos necesitan las mejores herramientas a su alcance y por eso, y porque sabemos que nada te va a detener nuestra universidad cuenta con una mayor infraestructura educativa para lograr una mejor experiencia universitaria Música